Tengo aquí al señor alcalde del municipio de Santa Rosa, el doctor Eduardo Jiménez. Alcalde, pues importante la labor que viene haciendo usted como primer manatario de los santarroseños en el sur del Cauca. Pues hoy a través de este espacio de comunicación preguntarle pues cuáles son las notas más importantes que podemos resaltar para los medios de comunicación. Estamos trabajando en el municipio. Esta semana que viene vamos a hacer una jornada de atención en el corregimiento de Santa Marta. Vamos a estar con todos los, o la mayoría de funcionarios atendiendo desde esa apartada zona. Señor alcalde, por ejemplo, usted ha hablado que se está coordinando un proyecto de vivienda, algo interesante para el municipio de Santa Rosa. Cuéntenos un poco sobre ese tema. Sí, presentamos en la convocatoria del Banco Agrario un proyecto para 38 viviendas. Esperamos que nos dé buenos resultados y que sean las primeras viviendas que se llevan a la cabecera municipal. Otro de los temas interesantes, por ejemplo, que se viene hablando en su municipio, es un municipio que tiene climas variados, un proyecto de cacao. ¿Cómo viene trabajando este proyecto con la comunidad, señor alcalde? Tenemos la intención de que en el municipio, en esta administración, se siembren 100 hectáreas de cacao. Es un proyecto que lo estamos trabajando con los recursos de regalías. Igualmente, también vamos a adelantar un proyecto conjunto con la gobernación para la siembra de 100 hectáreas de quinoa. Algo interesante, por ejemplo, que se ha venido hablando a través de los diferentes medios de comunicación, es el proyecto que se tiene, pues, de la apertura de la vía Santa Rosa, departamento del Putumayo. Digamos, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad indígena y campesina a esta región del sur del departamento? Ha habido colaboración por las comunidades indígenas, por las comunidades de Descanse, Santa Clara y demás veredas. Estamos en la segunda fase, se están haciendo los estudios correspondientes. Esperamos que el gobierno nacional nos apoye para la apertura de la vida futura. Señor alcalde, por ejemplo, otros temas que se vienen manejando en educación y en salud, por ejemplo, ¿cómo está Santa Rosa hoy, en este año 2012, pues ya cuando ha terminado su primer semestre de administración? Bueno, en cuestión de salud, nosotros tenemos la intención de que se mejoren unos puestos de salud que tenemos en estos momentos deteriorados y estamos adelantando el trámite para la adquisición del hospital en Santa Rosa. Respecto a educación, pues tenemos una iniciativa interesante que es la construcción del colegio en el corregimiento de Santa Marta. Esperamos conseguir apoyo por parte del departamento para que esa obra sea una realidad. Va a iniciar usted un recorrido por estos días a visitar comunidades que realmente anteriormente no se habían hecho. Es la primera administración que empieza a descentralizar la atención a las comunidades indígenas y campesinas. Algo importante para resaltar de su labor. Sí, ese ha sido un compromiso con las comunidades. Nosotros ya lo hicimos en los meses de marzo, abril, en el corregimiento de San Juan de Villalobos, donde estuvo la mayoría de empleos de la administración. Esta vez lo haremos en el corregimiento de Santa Marta. Esperamos a final de año hacerlo en el corregimiento de Descanse. La idea es que la población santa-roseña sea atendida en sus lugares de residencia. Alcalde, por ejemplo, en su municipio existen comunidades indígenas, tanto el pueblo inga como la comunidad llanacuna. Digamos, ¿cómo se ha venido trabajando con estos dos pueblos indígenas en su municipio? Hay relaciones muy buenas de trabajo. En estos momentos estamos trabajando para que ellos se vinculen en acción social como indígenas. Desafortunadamente, ellos no estaban vinculados como indígenas dentro de acción social, sino como campesinos. Entonces, estamos haciendo ese correspondiente cambio. Tenemos unos proyectos pendientes para el otro año en vivienda. Esperamos poder materializarlos con ellos. En el tema de minería, por ejemplo, en el municipio de Santa Rosa conocemos que es un municipio que produce bastante oro y también hay exploración en el tema de petróleo. ¿Existen algunas regalías que contribuyan con el desarrollo del municipio de Santa Rosa? Como se sabe, la nueva ley de distribución de regalías no es mucha la plata que le llegue a Santa Rosa. Sin embargo, la explotación minera ha conllevado al deterioro del medio ambiente, a la contaminación de las aguas y eso es un tema que nos preocupa a los santarroseños. En el tema de petróleo, alcalde, ¿qué se podría decir? En el tema de petróleo, en estos momentos no hay ningún pozo explorándose. El que hubo no dio resultados. No hay nada por el momento de estudios o trabajos que se estén adelantando en el municipio. Finalmente, alcalde, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega a las comunidades del sur del departamento, en el caso del magistro colombiano, al gobernador y al gobierno nacional que nos ve a través de la televisión y las redes sociales? Que tenemos que seguir trabajando. El macizo en unidades fuerte y en la medida que haya consenso entre todos para objetivos comunes, trabajar en objetivos comunes, pienso yo que se pueden lograr buenos resultados de diferentes tipos, políticos, económicos, sociales. Estoy dispuesto a trabajar con todo el macizo, a ser un servidor más de todos los caucanos. Nuestros agradecimientos al señor alcalde del municipio de Santa Rosa, el doctor Eduardo Jiménez, que ha estado en esta entrevista para los medios de comunicación. Gracias.